Y esto es La Electrocumbia con Trimings 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 La Electrocumbia La Electrocumbia con Trimings La Electrocumbia con Trimings La Electrocumbia con Trimings La Electrocumbia con Trimings Prohibido Prohibido La Electrocumbia con Trimings Prohibido 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 no existe en mi, no, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti, quiero que se escuche el amor en esta canción y quiero que se escuche más allá de mi habitación y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mi, no, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti, ¿dónde estarás niña mía? yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte, ¿dónde estarás niña mía? soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti, a ti, a ti. y esto es la electrocumbia con Rhyme Mix y esto es la electrocumbia con Rhyme Mix quiero que se escuche el amor en esta canción y quiero que se escuche más allá de mi habitación y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mi, no, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti. ¿dónde estarás niña mía? yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte, ¿dónde estarás niña mía? soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti, a ti, a ti. soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti, 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 a ti. soñar 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 so soñar 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 so soñar so soñar soñar so soñar 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 soe soñar 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 ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo desear? Si a mi lado tú estás, ven y bésame ¿Qué te puedo decir? Eres mi inspiración Eres parte de mí, solo bésame Ven y bésame, acaríciame Que si no estás conmigo, seguro moriré Ven y bésame, ven y abrázame Que si no estás conmigo, seguro moriré Ven y bésame Y esta es la cumbia, hecha en Toluca ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo desear? Si a mi lado tú estás, ven y bésame ¿Qué te puedo decir? Eres mi inspiración Eres parte de mí, solo bésame ¿Qué más puedo decir? Eres mi inspiración Acaríciame Acaríciame Si no estás conmigo, seguro moriré Ven y bésame Ven y abrázame Conmigo, seguro moriré Conmigo, seguro moriré Acaríciame ¡Suscríbete al canal! 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 Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala, muy mala, muy mala, era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Pues un ángel malvado, y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo, solo yo, solo yo Solo yo El imaginante El imaginante ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero a ti El tiempo no avanza Si no estás aquí La desesperación La liberación te va a matar, en mi universo existe la realidad Y quiero vivir, quiero volver a ver tu boca sonreír Entiéndeme, no te quiero olvidar, aquí te esperaré hasta que sea el final Hasta el final Música Música Hola amor, te escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé la delicada flor de nuestro amor Hola amor, entiendo las cosas, todo estaba tan bien Soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición Amor te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota, el más idiota, sufro tu ausencia, me haces falta tú Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir, y quiero pedir Perdóname 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 Y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío, he pagado el castigo Porque yo sé que tú igual sufres Porque yo sé que me quieres mi niña y te amo honestamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Lo juro porque yo No he dejado de amarte Y esto es, la electrocumbia con Trimis Entiendo las cosas y sé, y sé que soy culpable Y sé, y sé que soy culpable, lo sé Quiero que me perdones Prometo no fallarte jamás Amor te lo pido, no quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche pido que me escuches Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname 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 Y quiero que me escuches Pues sé que tú igual sufres Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña y te amo honestamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Porque yo no he dejado de amarte Y yo esta noche pido que me escuches Y yo esta noche pido que me escuches Y yo esta noche pido que me escuches Tengo el corazón herido Tu destrucción me ha dolido Y yo falta de tu amor A negarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Que llevo En mi pensamiento De todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Luzes Luzes El imaginante El imaginante Lo que no puedo evitar 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 Y yo esta noche El imaginante Yo tengo el corazón herido, tu depresión me ha dolido Es por falta de tu amor, al negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuando volverás, tan enamorada Dime cuando volverás, tan enamorada Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me mientes así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Y esto es... Dime amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sin decirme nada Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuando volverás, tan enamorada Dime cuando volverás, tan enamorada Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me mientes así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Ameno, ameno, la cierre, la cierre, todo vienes Ameno, comandarei per a mi, ameno, dimere, dimere, mantiremo, ameno Bájenle chamacos, bájenle chamacos Viajes en el tiempo 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 Sal, dime-moi, qu'est-ce que tu veux chercher ? Le bien, le mal, la vertu dans la vie C'est-ce que tu veux patriarca? Ha, dime-moi, pourquoi les vengages les cis misкрadaptan d'esc C'est-ce que tu es une проquette qui est contre normal Glacete? Et tu y avril que, Ou dit-le- потр type EeeES Mouh ¿Qué es el imaginante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo que nos pasa hasta mal Me siento yo Yo quiero estar con ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica que... Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Oh no Y es que no entiendo por qué Porque estamos contentos y amamos a quien no nos quiere Y dejamos algo que se interesa por qué no hacer las cosas fáciles El amor me ama, es para siempre como eso Y no estamos batallando con todas estas cosas Y rompemos, y rompemos este tonto Círculo vicios, y rompemos este tonto Yo, yo quiero estar con ella A ella le gusta a ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica que... Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Oh no Y esto es Laila que cumbia con My Mix Y esto es Laila que Cumbia con My Mix Y esto es Laila que Cumbia con My Mix Y esto es Laila que Cumbia con My Mix Round 1, Fight Bátenme, chamacos Bátenme, chamacos Bátenme, chamacos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!